La palabra, por dos minutos, el diputado Alejandro Bernales. Gracias, presidente. Polémica en Puerto Montt por el famoso letrero que indica el comienzo de la carretera austral. Un letrero que denunció Claudio Iturra, que en paz descanse, en un programa que se lanzó hace poquitito, que se llama La Ruta a la Patagonia. Y que evidencia efectivamente que falta un hito cero a la altura de nuestra ciudad, donde se indique el inicio de la carretera austral, pero también el inicio de nuestra Patagonia. Este es un letrero que mucha gente se ha fotografiado con él y que realmente, como lo denunció el periodista, es indigno para nuestra ciudad. Pero vayamos más allá, presidente, porque si se trata de la imagen de nuestra ciudad, por ejemplo, y aquí quiero oficiar al Serviu, a Vialidad y al municipio, ¿qué es lo que pasa con la entrada principal de nuestra ciudad? Entrando a Puerto Montt, lo primero que encuentra es un gran bache, donde los autos hoy día, lamentablemente, están teniendo accidentes, se están rompiendo y afortunadamente no hemos pasado a mayores con las personas que ahí transitan. Pero esto es algo que es realmente impresentable. Entonces, si queremos dar una buena cara a la ciudad, preocupémonos de la entrada de nuestra ciudad. Lo mismo con el mirador del Cerro Miramar, que se está cayendo a pedazos y quiero oficiar al Mimbu para que arregle ese mirador que hoy día está en condiciones indignantes. Y por último, camino al aeropuerto, frente al barrio Puerta Sur, hay un lugar que se está transformando en un basurero clandestino, a vista y paciencia de todas las personas y por eso también pido que se oficie al municipio para que se limpie ese lugar que realmente da una impresión de que estamos en una ciudad que está completamente abandonada. He dicho, Presidente, muchas gracias.